¿Cómo pueden las emociones negativas afectar al rendimiento en deporte de competición? ¿Hay ejemplos de famosos en el mundo del deporte que lo ilustren? ¿Pueden llevar estos factores a consecuencias graves? ¿Tanto en la salud como en el rendimiento deportivo? Hoy, esto y mucho más en el vídeo de hoy. ¡Arrancamos! ¡Hola, autoexigente! Te doy la bienvenida a este nuevo vídeo donde vas a descubrir cómo las emociones influyen en tu rendimiento. ¡Hola, autoexigente! Te doy la bienvenida a este nuevo vídeo donde vas a descubrir el poder de las emociones. Cómo influyen tanto en tu rendimiento deportivo como en tu vida diaria. Y, por supuesto, también en tu salud. Antes, te quiero contar una historia personal para ilustrarte un poco el conocimiento de este contenido. Yo no soy muy fan de tomarme componentes químicos, pues medicamentos... Bueno, repito. Yo no soy muy fan de tomarme medicamentos, componentes químicos para cualquier cosa, la verdad. Ni para un resfriado, ni para aumentar el rendimiento, ni nada. Eso sí, reconozco que muchas veces hay que tomarlos. Sobre todo lo que son los medicamentos y sobre todo con prescripción médica. Pero lo que te vengo a decir. Durante una temporada, hace muchos años, quise apretar un poco mi entrenamiento en verano. Para reducir más mis abdominales y que se vieran, pues eso, más bonitos. Entonces, para ello recurrí a un componente que me vendieron en una tienda deportiva. Que era un quema grasas, un tipo quema grasas. Yo realmente ni miré lo que llevaba, ni te sé decir, ni cómo se llama ese producto. Ni los componentes que tenían químicos, ni muchísimo menos. Porque tampoco lo miré. Solo sé que tomarme una pastillita de esas me ponía del 0 al 2000. Yo nunca había sentido tal cantidad de aceleración en mi corazón. Eso supuso que yo cogí mi coche para ir a entrenar al gym. Y me encontré con que una persona casi se salta un stop. A mí, en ese momento, se me comió la emoción. Se me comió la ira. Me quería comer al otro conductor. Casi bajo del coche y todo. Hasta que, por un momento de lucidez, pensé que simplemente con eso era suficiente. Menos mal. Porque encima me di cuenta de que, aunque no estaba cerca de mi casa, era un compañero mío de colegio de la infancia. Por lo que acabé pidiéndole disculpas más adelante. Pero tal fue la furia y cómo se me apoderó, con ese componente químico que te digo, en mi cerebro, que me hizo perder totalmente la lucidez y el dominio de mis emociones. Totalmente. Perdí los papeles por un momento. Entonces, lo que te quiero ilustrar es cómo se te puede ir la cabeza mediante algún componente, mediante alguna mala situación, mediante una mala gestión, en resumen, de ti o de tus emociones. Tuve la suerte de que este excompañero de la infancia, pues, me reconoció, se quedó como en shock, no reaccionó a mi alteración, porque si hubiera bajado tan bien del coche, no me hubiera reconocido, o le hubiera dado igual reconocerme y nos hubiéramos encima envalentonado en cosas peores, pues hubiera acabado la situación muchísimo peor para los dos. Pero, por suerte, él no reaccionó así, y a mí, como te he dicho al principio de esta historia, me dio, al final, como un momento de lucidez de decir, Luke, para, ya está. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque el Luke de aquel entonces no tiene que ver nada en absoluto con el Luke de hoy en día. Bueno, ni qué decirte que en aquel momento, inmediatamente cuando llegué a casa, paré de tomarme ese componente, ese quemagrasas, creo que se llamaba. De hecho, es más, los tiré a la basura, y me dio rabia porque era una caja enorme completa. Pero, es lo que hay. Y menos mal que los tiré, porque luego, consultándolo con un experto, me dijo que quizás yo tenía algún grado de intolerancia a algún componente, y me podía haber provocado en un futuro, si seguía tomándolo, un infarto. Explicándole yo simplemente el motivo de cómo se me aceleraba el corazón. Pero bueno, como te iba diciendo, el Luke de entonces no tiene nada que ver con el Luke de ahora. Ahora, si crees que cuando avanzas en la vida es cuestión de suerte, te digo que, en mi caso, por supuesto que no tiene nada que ver con la suerte. Tiene mucho que ver con lo que es el desarrollo personal, que eso me ha llevado a un mayor control sobre mi mente, sobre mis emociones, sobre mi salud física, sobre mi alimentación, y muchos hábitos. Pero mucha gente no entiende lo que es esto del desarrollo personal. Y me dicen, pero dame un secreto, dime algo para que yo tenga desarrollo personal, para que yo mejore, para que yo crezca, para que yo evolucione. Y la verdad, autoexigente, no tiene nada que ver con ningún secreto, ni ningún tip concreto. Tiene que ver en quién te conviertes, cuando vas aplicando y vas creando hábitos en tu vida de esta manera. Y aparte de esto, como te digo, lo que te quiero hablar es de esas emociones que te pueden matar. No literalmente, que también, como has visto mi caso en la historia anterior, si hubiera seguido tomándome ese componente a saber que hubiera sido de mí. Y quiero un poco aportar algo de luz aquí, porque me encuentro tanto por comentarios que me dejáis, por diferentes redes, como conversaciones que tengo en vivo, una maraña, es decir, una gran confusión, una gran nube que hay sobre lo que es inteligencia emocional, sobre el poder de las emociones, sobre cómo afecta, sobre qué es ser fuerte o no de carácter, qué es tener una gran personalidad. Respiro. Porque hay tal confusión que en estos momentos me daría para un vídeo de dos horas. Pero al grano. Vamos a aterrizar y vamos a hacerlo de la manera más práctica y directa posible para que me entiendas y no te vayas hasta el final. Pero para ser fuerte mentalmente, para tener una mentalidad implacable, también tienes que ser una emocionalidad implacable. Es decir, dominar tu mente, dominar tus emociones. Y hay emociones que son malas y hay emociones que son buenas, tanto en la vida en general como compitiendo en tu deporte. Michael Jordan es uno de los jugadores que yo he visto, he tenido la gran oportunidad de ver, que no recuerdo, seguramente lo habrá, pero es mi memoria, y de verdad no recuerdo un momento en el que se haya dejado llevar por malas emociones, por sacarle del partido. Era un crack jugando, pero era un todavía más crack en el dominio de sí mismo, porque estaba con la atención y la concentración siempre a full en las tareas del desempeño del partido. Por mucho que hubiera público que silbara, por mucho que árbitros pitaran de forma injusta, por mucho que tuviera algún encontronazo o disputa con su propio entrenador que no estaba de acuerdo. Pero nada de eso, nada de lo anterior, ni muchas cámaras, por muchos flashes que había, nada. Conseguía sacarle su concentración y atención de lo que era el partido. De hecho hay un partido en el que Michael Jordan precisamente estaba actuando de forma floja, es decir, no estaba anotando demasiados puntos para lo que él era habitual y estaba rindiendo también muy por debajo de su nivel. Y Darick Martin, otro jugador de los Grizzlies, empezó a vacilarle. Michael le miró, se sacudió la cabeza como hacía y se dijo a sí mismo dejan las cosas como están. Pero su lado oscuro pensó mata a ese HDP. HDP, diminutivo de toda la palabra para evitar suspensiones del canal. Pues a partir de ahí, Michael Jordan entró en modo ataque. Tuvo una racha increíble y anotó 19 puntos en el último cuarto, liderando la victoria de los Bulls. Y aquí es donde quiero pararme para hacer un análisis. Cuando normalmente la gente escucha mata a ese HDP, nosotros pensamos que es que tiene que ir cara a él con un cuchillo, darle cuatro puñaladas o sacar su musculatura, emprenderla a golpes por vacilarle y dejarle KO. A ver quién puede más y a ver qué trifulca es la más nombrada al día siguiente en las noticias. Pues si piensas eso, la verdad es que te voy a decir algo importante. Eso es de ser débil. Porque esas emociones te hacen ser débil. Te lo repito, eso es de ser débil. Entrar en provocación. Michael nunca se rompía. O lo que te he dicho antes, quizá alguna vez sí, pero en líneas generales nunca, nunca o casi nunca se rompía. rompía su carácter. Es decir, se venía abajo emocionalmente. Así que como te digo, tanto en la vida como en el deporte, las emociones te vuelven débil. Cuando te sales de tu atención y concentración de lo que tienes que hacer, da igual que sea de tu trabajo, de tu deporte, de estar con tu pareja, de lo que sea, y te saca de ahí y entras al trapo y pierdes los papeles, te vuelves débil. Como yo con mi primera historia que te he contado. Más débil no podía ser. Y es que mucha gente se piensa que eso justamente es ser fuerte de carácter. Es decir, justo lo contrario. A ver quién es más gallito. A ver quién grita más. A ver quién se pelea más. A ver quién dice la última frase. Y todo eso justamente es lo contrario. Es ser débil. Cuando sientes miedo, normalmente levantas un muro para protegerte. Pero ¿realmente hay un muro ahí? No. Pero te quedas detrás de ese muro imaginario. Con lo cual, fallas. Cuando sientes rabia, arremetes contra ella. Cuando uno arremete contra algo, suele hacerlo de forma irracional. Porque actúa por impulso, no por razón. Por lo que estás fuera de control. Así que en lugar de sentirte tranquilo y concentrado, estás fuera. Y si concentración, fallas. Es igual como en tu día a día. Si te vuelves celoso o tienes celos en algún momento. Y debo que sea en alguna pareja como de algún hermano o de algún amigo. Los celos son los celos. Diriges toda tu atención hacia los celos o hacia esa persona de la que sientes celos. Estás pensando sobre esa persona en algo distinto a lo que deberías de estar pensando. Y de nuevo, fallas. La única excepción, por eso este vídeo es tan importante, la única excepción con el tema emocional es con la ira. La ira bien controlada es un arma mortal. Un arma mortal a favor me refiero, en las manos adecuadas. Pero no te estoy hablando de un volcán enfurecido que arremete contra todo y contra todos. Sino de la clase de ira que se puede canalizar y convertir en energía. Todos sentimos ira en algún momento. Y funciona si podemos controlarla y mantenerla. Pero ojo, para eso no debe de ser una ira ciega, una ira irracional. Cuando la ira se canaliza de manera correcta, pasa lo que le pasó a Michael Jordan en Vancouver, que no golpeó a nadie, se mantuvo firme y sin emociones y convirtió su ira silenciosa en resultados. Pero se trata de una línea muy fina, porque si no controlas tu ira, te vuelves violento, te peleas, pegas puñetazos, discutes con los árbitros, matas con la mirada a otras personas u otros jugadores. Te vuelves demasiado emocional, con lo cual te pierdes en atención y concentración, fallas. Las emociones te hacen perder la atención y la concentración y revelan que has perdido el control, por lo que acaban con tu rendimiento. Como te dije, en la historia de Vancouver, Michael fue vacilado, fue provocado y su primera forma de pensar es dejar las cosas como están. Si dejara las cosas como están, también perdería los papeles, no por nada, sino porque se volvería débil. Estaría pensando simplemente en que no me digan nada, que éste lo tenga lejos, que no me afecte, que... Y entonces empiezas a pensar y en el momento que empiezas a pensar, sobre todo, en esa persona que te está incordiando, entonces, pierdes los papeles porque te hace volverte débil, te empequeñece. Pero aparte de ese pensamiento lo que te dijo, repito, pero aparte de ese pensamiento también sacó ese instinto que sale solo, que tenemos todas las personas, que le dijo mata a ese HDP. Canalizar la ira, como te digo, no significa literalmente ir y matar a ese HDP, significa hacer el partido de tu vida, es decir, si estás metido dentro del juego, despertar, meterte más a fondo en la tarea, en lo que tienes que hacer y darle una lección de humildad a esa persona que te está incordiando. Pero a través del juego, eso sí que es hablar en la cancha. La ira es una emoción y como personas que somos, tenemos emociones y la ira y ese instinto sale solo, no es cuestión de taparlo, no es cuestión de decir, ay no, que no me diga nada más, ay no, esto que... No, eso también es antinatural, no es nada sano, hay que dejar que salga y a través de eso, cuando ha salido, canalizarlo. ¿Cómo se canaliza? Como te he dicho antes, a través del juego o a través de la tarea que estés haciendo y de igual que sea en un deporte, en tu trabajo, que en lo que sea, canalízalo a través de eso. Porque hay dos errores muy grandes a través de las emociones y es cuando somos provocados y pensamos de la manera de, bueno, no voy a decir nada, no voy a decir nada, pero que no me atosigue porque me está afectando, uf, qué pesado, uf, qué mal, uf, ya está otra vez. Entonces, eso nos va cargando y contaminando por dentro, eso es insano totalmente, eso tampoco sirve de nada. Lo único que haces es reprimirte y reprimir todo lo que estás sintiendo, repito, lo único que haces es reprimirte y reprimir todo lo que estás sintiendo, pero eso va a generar en ti, dentro de ti, una olla a presión porque explotarás y seguramente será con una persona que no tenga la culpa y que tampoco se merece esa respuesta. En cambio, la otra forma de respuesta es siento eso que me está pasando, siento que quiero matar a la persona que me está diciendo eso, es que me está doliendo por dentro todo. Eso es natural sentirlo y además sentirlo por todas las células del cuerpo, que nos remueva por dentro, pero cuidado y aquí viene ahora lo bueno, la respuesta que hay que dar no es de cargarme a esa persona por decirme eso, sino hacer lo mejor de mí para que se entere de quién soy y así es como se acaba callando. Pues espero que te ayude emocionalmente a responder y a conocerte más a partir de ahora autoexigente para que acabe siendo implacable como Michael Jordan. Así que espero que le des al me gusta, revientes el like, lo compartas con esas personas que le puede venir muy bien este vídeo y conocer más sobre sus emociones y sobre ese autocontrol emocional. yo me marcho pero antes suscríbete si todavía no lo has hecho y dale a la campanita para que te informe de cada vídeo que puede salir. Así que lo dicho, me voy y como viene muy bien al hilo en este vídeo que la presión no acabe contigo. Nos vemos pronto. Chao. Chao.